Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por haceros el gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. De manera muy respetuosa, los la saludos de Gustavo Adolfo Infante. En este domingo, lo prometido es deuda, la segunda parte de la conversación con la gran super Olga Briskin. Y ustedes recordarán que el primer programa me impactó sobremanera, conocer de viva voz la historia de una estrella que tocó, empieza a tocar fondo. Pero la conversación pasada quedó inconclusa, por eso le solicitamos a la señora Briskin que nos regalara una segunda emisión de En Compañía de. Ella generosa lo ha aceptado y te lo agradezco y te saludo, querida amiga. Ay, mi querido Gustavo Adolfo, encantada y gozosa. Oye, querida Olga, quedamos en que habían aparecido tus joyas, que estabas ya con un pie en la Unión Americana, porque Joyce, ¿cómo se llama tu marido? Joyce, el papá de mi hijo. Te había convencido, yo creo que malamente, de que te fueras a Los Ángeles a vivir y a San Diego y demás. ¿Sabes qué pasa, Gustavito? Que todas las épocas tienen un momento. Empezó a decrecer la vida nocturna, la gente empezó a tener temor de las devaluaciones, la del 82, luego vino y se vino devaluando, devaluando, la gente empezó a dejar de salir. Y este hombre joven me dice, vámonos, es momento de irnos. Estuvimos poquito tiempo en donde te conocí, en el conjunto Marrakech, pero ya la gente no gastaba. Yo ya no veía las botellas de champaña en las mesas, había crisis, ya los taxistas... Era una crisis tremenda económica. Tremenda. Entonces, en el 90 me dice, vámonos a Los Ángeles. Y la verdad me interesaba esa conquista americana, porque sabía que si yo la pegaba en Hollywood, la pegaba en todo el planeta. En la primera parte hablamos de que era una mujer codiciosa, de que era una mujer vanidosa, de que era una mujer que se sentía muy importante, muy poderosa. Hablamos del teléfono rojo. Cuando llego a Los Ángeles, ya era una más. Y ahí lo que empecé a sentir es que mi matrimonio en Estados Unidos, en lugar de fortalecerse, se empezó a diluir. ¿Por qué? La mujer tiene que admirar, Gustavo, al hombre. Yo me di cuenta de que yo llevaba un buen bille, digo, en los estándares míos, para no haber tenido nada, llegué a una buena posición económica, y me di cuenta de que estaba como sola. Tenía un muy buen hombre al lado, un buen chavo, que pues físicamente quizá era lo ideal, a nivel conyugal, pero no me estaba gustando como el ejemplo para mi hijo. Sin embargo, yo traté, le dije, ¿sabes qué? Vamos a tratar, cuando de pronto, estando en Los Ángeles, yo un día me veo en el espejo, Gustavo, y empiezo a ver las huellas de la edad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo llegué a Estados Unidos, ya tenía mis 37 años, 38, ahí por cumplir. Y me di cuenta de que ya no había lozanía, me di cuenta de que ya estaba como colgada la cara. Cuando de pronto me llaman de una telenovela en la Ciudad de México, para ser... Tú y yo, Emilio La Rosa. Sí, sí, Emilio La Rosa. Me dice, vas a ser la mala, te tengo un papel en donde vas a tener tu pitón africano, te vas a poner tus tarántulas y vas a matar a tus víctimas, vas a ser la mala. Con las tarántulas, yo nunca he visto un papel más malo. Y yo me confieso en el libro que tenías en tu mano, qué pésima actriz. Que era Olga, malísima. Pero que sí, malísima, ahí lo vas a ver. Malísima, una actuación pésima. Mis dones no eran en la actuación, no eran en la vedeteada. Mi don siempre fue el violín. El pecado que yo cometí de los más graves, entre todas las listotas que ya te di en el primer programa, era haber guardado el violín en un baúl cuando me salió una oportunidad de actuar, o de vedetear, o de hacer una película. Me pagaban tan bien que decía, pues el violín que espere. Y lo dejaba ahí con telarañas, con toda la polilla del mundo, y me fui a hacer la telenovela donde me dieron 300 mil dólares. Que la verdad para mí, yo me sentía como extranjera en mi propio país. Me pusieron una casota, me pusieron esto, lo otro. Muy buena lana, ¿no? Era muy buena lana para hacer una película tan mala. Era un dineral. Estaba Maribel Guardia ahí, ¿no? Estaba Maribel Guardia. Joan Sebastián. Joan Sebastián. Pero yo la verdad sí reconozco que lo hice por dinero. Y eso se llama codicia. Sin embargo, los productores se dieron cuenta de que yo no tenía talento, de que era lo que había quedado de Olga Briskin era un hombre. Pero ya no había losanía, la cintura. Me tuve que meter en el gimnasio, pero con una así, con una voluntad. Oye, ¿cuánto tenías de cintura? 60, 90, 60, 90. Ahora cuando en el aeropuerto alguien de los que todavía me quedan vivos me pregunta, ¡Ay, Olga Briskin, usted era la galana de mi papá! ¡Olguita, todavía tiene sus medidas que me volvían loco cuando tenía su postre en mi taller! Usted tenía sus 60, 90, 60, 90, bien puestecitos. ¿Todavía mantiene esas formitas, esas medidas, Olga, de mis amores? Digo, sí, mi hijo, pero más abajito y bien despada. Y me dejan tan traumada que me meto al baño. Y dije, ¿alguna vez será posible que haya tenido 60? Y me busco el 60, Gustavito, en el amor de Cristo, te lo digo, me lo busco y no me lo encuentro. Y digo, ¿dónde tenía 60? Y me lo encuentro aquí, hermano. Sí, pues esa es una realidad que... Oye, Olga, es que Dios perdona a los años, no nos perdonan. ¿Estamos de acuerdo? No. A ti, a mí, a mi mamá, a todo el mundo. A nadie. Entonces, Olga Briskin quedó como un puro nombre. Ahora, viene una situación. Estoy en Los Ángeles, me voy a San Diego y quiero vivir con los ricos. Y gasto de más. ¿A dónde te vas? Me voy a San Diego. ¿A Coronado? No, a Rancho Santa Fe. Ok. Yo quería ser vecina de la dueña de McDonald's. Imagínate lo que estaba en mi mente, eran puras arañas. Puras arañas, Gustavo. ¿Cómo era posible? Llegó una oportunidad, me dicen, vas a ser dueña de John Croc. Le dije, ¿quién es ella? Dice, la dueña de McDonald's. ¿Cuánto por la casita? Tanto. Le dije, le entro sin pensar en que mi carrera se había terminado, Gustavo. Y me voy con los ricos. Que ya no tenías ingresos. Es que no tenía ingresos porque todas las reservas que había ganado en los siete años que estuve en el Hotel Continental, me los llevé. Dije, órale, vendo todo, me llevo mi bonchecito, me llevo mi dinero, mis dolaritos, los cambié. Era muy buen bonche de dinero, un buen botín. Pero sin ingreso, me voy con los ricos. Y de ahí viene lo de Las Vegas. Órale, necesitamos un show mexicano. Para entonces, un día le pedí el divorcio a mi esposo. Le digo, ¿sabes qué, compadre? Tú dices que amas Nueva York, te voy a dar una buena noticia. Porque ahí te contraté y ahí te conocí. Lo que te dije en la radio. Me dice, dame la buena primero, porque tenía dos, una mala y una buena. La buena es que te tengo un pasaje en primera clase para Nueva York, San Diego, Nueva York. ¿Oh, really? Le digo, yeah, really. ¿Y cuál es la mala? Realmente. Le dije, es viaje sencillo, compadre. Ya te quedas. Así le pedí el divorcio. Single, single. One way. One way. Ahí te quedas, compadre. Entonces, fue un divorcio brusco de parte mía, pero era una mujer increíble. Ya quedamos que era una mujer que todo creía, que lo sabía, que lo podía. Y así me conducía, hasta como esposa. Ok, se va, lo mandas a Nueva York. Lo mando, me voy a Las Vegas y le digo, te tengo un contratito, porque entonces empezamos la relación laboral nuevamente, porque es buen coreógrafo. Y le digo, ¿sabes qué, compadre? Me están hablando de Las Vegas. Me dijo, ¿tú en Las Vegas? Digo, claro, yo en Las Vegas. ¿Cuánto? Porque me montes el show. Y me monta el show y es un éxito tremendo. Y ahí cometo el error, Gustavo, querido, de engolocinarme. Sí, llegaban los famosos a verme, llenaba el cabaret, me aumentaron el sueldo. ¿En qué hotel estabas? Empecé en un hotelito que se llama el Show Boat. Era un hotelito, pero me pagaban tan bien que dije, de aquí no me la voy a acabar. Cuando llegue al MVM, ya son 200 mil dólares por semana. O al Cesar's. O al Cesar's, que fuera. Dije, es un muy buen inicio, diva, así que dele como usted ya sabe. Obviamente la trompita seguía. Claro que aquí ya se había caído la situación. ¿Y nunca te operaste? Nunca, nunca. No había necesidad. ¿Ciencias naturales? Es lo que te dije ayer, no había necesidad. ¿Ciencias naturales? No, pues ahora con más razón, bien natural, toda la siervita de Cristo, bien natural, porque así me aceptó mi señor, pues que le voy a andar moviéndose, así me quiere él. Entonces, ahí conozco la primera noche de mi debut, casa llena, oh, she's great. Y decía, ¿quién es esta diva? Mira, todos los artistas vienen. Y se echaban el palomazo, el hijo de, este, ¿cómo se llama? Pedro Infante se subió al palomazo, famosos, todos los crossovers. Un día estaba Luis Miguel en una mesa, entonces dicen, who is this lady? Y yo la verdad, ahí me la creí. Cuando tú te la crees, que crees que eres, es cuando vienes en picada. Y ahí empieza a entrar el dinero, empiezan los dólares, empiezo a gastar más, empiezo a ganar mucho, pero, cuando se muere mi mamá... Con esto regresamos, cuando se muere la mamá... Cuando se muere mi mamá, la primera llamada. Usted sabe, usted sabe... que estuvo así la mamá de Olga Britskin, vida de la fosa común, con esto venimos. Olga Britskin, ¿estabas triunfando en Las Vegas y muere tu mamá? ¿Así fue? Estaba triunfando del 98 al año 2000. En el año 2000, Gustavo, llega a mi casa el doctor de mi mamá, pero llega con una pastora. Le digo, ¿qué es eso de pastora? Dice, bueno, yo predico el evangelio. ¿Tú haces lo mismo que hace Yuri? Eso está ridículo. ¿Sabes qué? Conmigo no cuentes. Dice, pues que tienes que reconocer a Cristo. Le digo, es que eso no es para mí. Primera llamada, yo le llamo primera llamada del Señor, primera llamada. En el año 2002, yo tenía el dinero invertido. ¿En qué? En propiedades. Yo pensé que era un buen negocio. Tenía casa en San Diego, tenía casa en todos lados, pero no tenía efectivo cuando se me muere mi vieja. Y costaba 85 mil dólares el velorio con el entierro. La primera llamada de condolencia, y que quede claro, porque es verdad todo lo que estoy diciendo, fue de mi gran amigo Juan Gabriel. La segunda llamada de condolencia fue de Verónica Castro, mi amada comadre. La tercera llamada fue de mi estilista y amigo Alfredo Palacio. Y así se sucedieron empresarios. Sin embargo, yo no tenía el valor de decirles, pues préstenme una lenita porque voy a enterrar a mi vieja. Y me doy cuenta ahí, cuando ella se va y le pone la bolsa, de que yo tenía una codependencia tremenda con mi madre. Al grado de que cuando ella muere, yo tenía que debutar al día siguiente, el 7 de junio. Tenía que estar en un hotel sonriendo. No podía tocar el violín, Gustavo. Tenía que tocar el violín de espaldas. Porque mi mamá estaba en el refrigerador. Yo no sabía si enterrarla en México, en Las Vegas, en dónde. ¿Quién me presta cash? ¿Dónde se murió? En Las Vegas. Pero no había cash. ¿Y la tenías en el servicio médico forense? Sí, en la morgue, en la funeraria. No tenía dinero para enterrarla. No tenía efectivo. Tenía tierras, tenía propiedades. Pero yo necesitaba cash. Pero me daba pena decirle, oye, Juan Guita, pues fíjate quién es. Me daba vergüenza porque me sentía diva. ¿Cómo la diva de México va a pedir dinero para enterrar a su madre? Ya pedimos para enterrar a mi padre. Ahora también para mi madre. ¿Qué es eso? Sin embargo, la misericordia del Señor hizo que un grupo de empresarios de Las Vegas me aconsejara, vete a la ciudad. Vete a la ciudad. Si la ciudad no te da, nosotros te prestamos. Yo no sé si hice algo bueno en Las Vegas. A lo mejor hice algo por la música mexicana. Yo no sé. O por las propias Vegas que me dieron la autorización. Tu madre va a ser enterrada por cuenta de la ciudad de Las Vegas. Sin embargo, cuando viene la tierra y cuando viene todo eso, yo sentía que me iba con ella. Y yo veía a mi hijo Alan. Digo, ¿por qué me quiero morir? Si tengo por quién vivir. Amo a mi hijo Gustavo con todo mi corazón. Lo amo. Pero también amaba mucho a mi vieja porque estuvo conmigo en las buenas, en las malas. Se llevó a la tumba el secreto que te confesé en el otro programa del violador. Se llevó todo. Se llevó mi depresión. Se llevó mi carencia de trabajo. Se llevó el abuso sexual que yo vivía de los productores en Las Vegas. Se llevó todo eso. ¿Abusaban de ti sexualmente? Era esclava sexual. No hubo abuso sexual. Era esclava sexual. Son dos cosas diferentes. ¿En Las Vegas? Sí. Porque yo pensé que la inmoralidad... Mi mente era tan cerrada que yo pensé que los galanes de Estados Unidos no eran tan inmorales como algunos que me habían tocado en el DF. Sin embargo, la inmoralidad no tiene nacionalidad. Y me toca a una persona que no voy a decir su nacionalidad, pero no era mexicano. Y me tuvo los tres, cuatro primeros años como esclava sexual. Pero yo no podía decirle a nadie. ¿A quién le voy a decir? Pues fíjense ustedes que ya soy cuarentona, pero no venía al caso, Gustavo. ¿Cómo le iba a decir eso a la gente? Entonces, de ahí... ¿Era casado? No. Me dijo, te doy un millón de dólares y te casas conmigo. Pero yo tuve la fortaleza de decirle, ¿sabes qué? No. Porque me di cuenta que andaba en negocios, que era no una persona íntegra, transparente. ¿Narcotraficante? No, 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 ni siquiera eso. Ese tipo de gente mala, para qué entramos en detalles, no era narcotraficante, pero era gente mala. ¿Abusaba sexualmente de ti? Abusaba emocionalmente de mí. Y me obligaba de alguna manera, a pesar de la edad, cosas que yo no quería hacer. ¿Cómo qué? Cosas que yo no quería hacer. ¿Cómo qué? Perversiones que en mi mente no cabía, que en mi mente... Yo era la relación normal de, ¿sabes qué? ¿Para qué te doy detalles? Soy una mujer cristiana. Sin embargo... Pero esto tiene que servir, cree Olga, o has dicho cosas muy fuerzas en este programa y en el anterior. Pues para que la gente no caiga en eso, para que las señoras no caigan, porque a lo mejor el marido, a lo mejor el amante, les pide eso. Ok. Vine yo a México, Gustavo, a un proyecto que se llama Mamás en Acción. Es un clamor que estamos haciendo las que somos madres, para que le digan no a la pornografía. La pornografía es el monstruo interno más destructivo que puede haber. Entonces, el hombre que te diga a ti, mujer, que te va a poner una película pornográfica, abre los ojos, porque ese es un círculo que va progresando para destrucción, Gustavo. Entonces, primero empiezan con una peliculita y te empiezan a poner, aunque la verdad así no te gusta, tienes que complacer al camarada que está a tu lado. Entonces, ahí empieza a abrirse un abismo, del cual es bien difícil salir. Entonces, ser un esclavo. ¿Y el señor este te ponía a repetir las conductas que veían en la pornografía? De alguna manera. ¿Y te filmaba? No, porque nunca se lo permití. Si no, ni te olvides de... No, 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 no. Tonto, pero no tanto, dice la India María. Tonto, pero no tanto. Era esclava. Sin embargo, gracias a Dios que él no tuvo esa idea de poder filmar. Pero empezaban las peticiones raras y entonces yo no sabía cómo salir y ahí es en donde empiezo a abusar de los medicamentos. Pero empieza también la falta de dinero, porque entonces empieza el alcohol a todo lo que da, porque yo no resistía estar con amantes que odiaba, que me daban asco. Y eso se llama prostitución aquí, en China, hoy y hace dos mil años. Es lo mismo. Tuviste muchos amantes. Es lo mismo. Es prostitución, es corromper el alma. Es adulterar, es fornicar. Y la palabra, Gustavo, es clara. No vengo a darte lecciones de mojigatería, te lo digo en el amor de Cristo. Pero los fornicarios, como era Olga Briskin, no entrarán en el reino de los cielos. Tú tienes que tener el regalo que es el sexo con tu esposo, con tu esposa, porque el sexo no es un deporte, Gustavo. Pero Olga Briskin así lo trató como deporte. Pero quiero que sepan tus televidentes que lo pagué muy caro, porque en el momento en que este cuerpo ya no servía, que estaba viejo, abotagado, drogado, empastillado, usado y vejado, lo tiran a la basura porque ya no sirve, Gustavo. Ese es el precio que tuve que pagar en el año dos mil siete. Nadie quería a Olga Briskin ni regalada. Ni regalada ni como artista, ni como mujer, ni como amiga, ni como persona, ni como empresaria. Menos. ¿Te quiste suicidar? Sí, claro. Porque dije, de estar toda la vida así, como esclava, primero esclava sexual y luego esclava laboral, dije ya. Entonces, lo que yo quería era que despertara para tomarme un shot de lo que fuera, como dijiste tú, de gasolina, de aguarras, de lo que fuera, para no estar en mis cinco sentidos. Porque Juan Gabriel tiene en una canción que dice, yo prefiero estar dormido que despierto. Olga Briskin prefería estar dormida que despierta. Ya fuera con coñac, ya fuera con pastillas para dormir, ya fuera con antidepresivos, ya fuera con medicina para la ansiedad, o todas juntas. ¿O con cocaína? ¿O con cocaína? No, ya cocaína ya había renunciado, como te dije en el primer programa, desde el bautizo de Cristian. Es que creo que es tremendo todo eso, no lo sabes, depresivo. Claro, pero imagínate, le ha costado la vida a mucha gente. Le costó la vida a Michael Jackson, sus anestesias, todo artificial. Oye, pero si no eres el artista más famoso del mundo, ¿qué te falta? Pues le faltaba algo, le faltaba gozo. Oye, y Elvis, ¿por qué se murió? Pues se le cruzaron las pastillas. Y Marilyn Monroe, el símbolo sexual que todos querían, se le cruzaron las pastillas. Oye, pero Wayne Houston, ¿qué le pasó? Se le cruzaron las pastillas. ¿Por qué? Porque cuando empieza una depresión, Gustavo, ya no sabes qué tomarte para no estar. Ya no sabes qué hacer, porque no te soportas tú, ni soportas en lo que te has convertido en una vieja, gorda, fea, que nadie quiere. Todos queremos ver a Olga. Era un solo recuerdo, Gustavo. ¿Qué se tomó el ese día que se quiso suicidar con nuestro venimos? Olga, ¿no estás platicando, señora Olga Briskin, de los estados depresivos que tú tenías, que te sentías, palabras tuyas, vieja, gorda, que ya no gustabas a nadie, que no te gustabas a ti mismo, que tu mamá había partido, que había sido una larga batalla, incluso el poder darle una sepultura, pues tu vida estaba complicada, ¿no? Estaba fea, pero yo tenía mucha precaución de que ustedes los medios de México no se enteraran. Entonces, como ya lo dije hace un ratito, en el año 2000 llega la primera evangelista que le digo, ¿sabes qué? Eso no es para mí. Yo no voy a ser el oso como lo hace Yuri, así que déjame tranquila. La despaché. Primera llamada que damos. En el año 2004, yo todavía estaba en la esclavitud, ahí sexual, abotagada, desayunando coñac, lunch tequila, y pastillas para la depresión, y para todo lo que ya dije de postre. Yuri llega y toca la puerta con su esposo, porque ella había estado en un teatro, en un show ahí, cristiano. ¿Y tocó la puerta de tu casa? De la casa, porque me mandó boletos y yo no quise, y dije yo, ¡ay, qué flojera! Yo no estoy para esositos cristianos. Y le di los boletos a todos, ¿quién quiere ver yo? Y yo, ahora váyanse. Y ahí me cuentan. Pero... Que les vaya bien. Que les vaya bien. Conmigo no cuento que voy al casino a darle al palancazo, a ver si le pego al megabob. O sea, tú estás clavadísima con el... Clavadísima con todo lo que me hace daño, clavadísima con todo lo que me quitó el dinero, clavadísima con malas inversiones, con malo todo, porque mi mente no razonaba, porque vivía embotada la mente. Bueno, llega Yuri y dije, ¡eh, pásale Yuri! Porque había hablado súper mal de ella y de su esposo, me había burlado de ellos, me había reído de ellos. Sin embargo, era la reina de la mentira. Así como según yo fui la del espectáculo, ¡pásale Yuri! ¿Qué se te ofrece? Vengo a hablarte del Evangelio de Cristo. Linda, qué gusto verte, güera. Güera, tan chula. ¿Quieres que te dé algunas clasecitas para seducir en el escenario, mi güera? ¿Qué se te ofrece de la Briskin? Porque ella es una generación más joven que yo. Entonces dije, ¿qué puede querer? Pero yo presentía, yo sabía, porque ella venía al evento cristiano, dice, vengo a hablarte del Evangelio de Cristo. Digo, mira, 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 güerita, mira, mira, Rodrigo, con todo respeto, yo no sirvo para eso. Gustavo, querida. No es lo mío. No es lo mío. ¿Qué era lo mío? Ahí va la lista. El adulterio, la fornicación, la promiscuidad, el alcoholismo, la fármaco, dependencia, el juego, el tabaco, algo más a la lista. Pero yo no le podía decir, mira, Yuri. La prostitución. Y la prostitución. Yo no le podía decir a ella, ¿sabes qué? Yo soy una mujer perdida. Y qué tal, César, dice Gustavo Adolfo Infantil. Qué calladita más bonita. Y seguía Yuri, me dice, bueno, pero yo no me voy de Las Vegas sin que tú recibas a Cristo. Dije, te propongo algo, güera. Yo tengo un programa de radio que es lo más importante en el mundo de la farándula. Y mira, tengo un contratazo buenísimo. ¿Por qué no me ayudas a conducir el programa, mi güerita preciosa, con tu esposo? Y me los llevé. Pero ella nunca presintió que donde estaba en la cabina de ese programa de radio, yo vivía el mismísimo infierno, Gustavo. ¿Por qué? No tenía el valor de decirle porque eran los mismos que hacían mi radio, los que me tenían acorralada en los aspectos que ya dije. Entonces, hicimos el programa y dice, ahora sí vamos a hablar del Evangelio. Digo, ¿qué te parece Buena Mañana? Lo que yo no quería era la responsabilidad. Porque sabía que no podía dejar esa vida disipada. ¿Cómo? Fui a rehabilitación, cero. Fui con doctores, cero. Fui con psicólogos, cero. Nadie podía conmigo, Gustavo. Nadie. Entonces le digo, Buena, yo te hablo a México cuando esté lista, pero como quien dice, déjame en paz. La dejo ir, era la segunda llamada. Cuando en el 2005, en esa misma empresa, viene lo que fracturó mi vida comercial y empresarial. El show de radio produjo el evento donde yo invito a Juan Gabriel. Tráete a la figura más taquillera de tu país. Dije, ¡ja! Uno, el número uno, Juan. Juanquita, ¿cómo ves? Fíjate que cuánto me cobras mi vida. Tú somos amigos del Evangelio, de la juventud. Tanto. Ahí está tu cheque, fírmame este contrato, porque no soy yo, es este cuate, es esta gente. Fírmale. ¿Cuánto? Y le firma. Fueron nada más 100 mil dólares, Gustavo. Porque Juan Gabriel es de 500 mil dólares, de 350. Me dijo, ok, yo voy a hacer una actuación especial, pero no me pongas todo el show, porque yo cobro 500 mil dólares. Digo, no, 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 nada más queremos tu nombre, que seas la atracción principal. 100 mil dólares. Ahí te van. Llega el 5 de mayo del 2005. Juan Gabriel nunca llega. Yo era la que daba la cara, yo fui la que convoqué a ustedes, los medios de comunicación, yo los invité. ¿Y por qué no llegó? Eso es la pregunta de los tres millones. ¿Por qué no llegó? No sé. Lo que sí sé es que iban a quemar el estadio con Olga Briskin dentro. ¿Qué estadio era? El de Thomas & Mack. Eso no lo sabe Juanga. Por eso le estoy procurando, lo estoy buscando. Juan Luis, yo no sé si tú sepas que ese día me corrieron. El, el, el cuate, el jefe, me corrió. Me corrió, el verdugo, me corrió, me dijo, esos son tus artistas, tú y tu artista váyanse al diablo. ¿El que era tu amante? Y me rompe el contrato. ¿El dueño de, el dueño de la radiodifusora? El dueño de todo. El dueño, la empresa. Me corren. ¿Qué era tu amante? Fue. Primero a mi esclavo, yo era esclava. Y después era esclava laboral, como te dije. Me corre, así, un contrato que estaba por 10 años, Gustavo. Por eso yo estaba sentada en mis laborales. Mira qué rico, mira tú. 2004, firmé contrato. Mira, Yuri, yo tengo un contrato. Mira, y se lo abanicaba en la cara. Mira, mira, yo no necesito nada de lo que tú me traes, porque yo soy poderosa. Yo tengo trabajo. Yo tengo amantes. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Yo soy, yo soy, yo soy. Mira mi contrato por 10 años. 2004 a 2014, que todavía no termina el 2014. Yo estaba cubierta con el sustento. Juan no llega, y viene toda mi desgracia. Esa noche me corren, empieza toda la enfermedad, empiezo a atender en cama, me quitan todas mis propiedades. Ya no puedo producir, no me puedo levantar de la cama. ¿Quién te quita las propiedades? El banco, porque donde no hay ingreso, ¿qué vas a hacer? El banco te reposee todo, los coches, las casas, todo. Y de pronto, embotada, me doy cuenta de que no tengo nada. Nada, Gustavo, pero nada. Nada, salvo este violín. Y empiezo a tocar puertas de los que decían que todos queremos ver a Olga. Digo, ahí me van a dar posada porque son mis fans. Ay, diva del violín. Qué ilusa eres. En la edad no me maduró, Gustavo. Y entonces viene una situación peor. Mi hijo andaba rodando por allá, yo andaba rodando por acá. Me quedaba esto, nadie lo quería. Oye, hermanito, pero no te cobro, no, ni gratis, Brisky. No, ya pasaste de moda, hermanita, discúlpanos. Y entonces hoy le doy gracias a Dios. Nadie te abrió las puertas. Nadie. Nadie. Voy al Monte de Piedad, que es el Pon Shop de Las Vegas. Digo, por lo menos voy a llevar un violín. No este, pero parecido. Y me dice el dueño de la Pon Shop, 20 dólares, si quieres. Le digo, no quiero, dame mi violín. Y me llego al cuarto rentado, que era como un cuarto de servicio. Hasta aquí llegaste. Digo, ya, vete mucho al infierno. Y abro mi frasquito, digo, está aquí. Pero no razonaba. Lo que quiero que la gente sepa era que yo no me quería morir porque tenía mi Alan. Pero no sabía qué hacer con mi vida. Porque estaba el rechazo. Primero la adulación, primero el aplauso. Esa es mi novia, ese es mi sueño erótico, ese es el sueño. Y luego, entonces, ¿ya te olvidaste de mí? Pues fíjate que sí. Pues fíjate que sí. Y en ese momento, estoy con las pastillas. Y suena el teléfono. Era la tercera llamada, Gustavo Adolfo. Era otra, aleluya. Que me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Vente a San Diego ahorita, porque Cristo quiere celebrar tu cumpleaños contigo. Y ahí aprendí, Gustavo, que Cristo vino por las mujeres como yo. Por las perdidas, por las prostitutas, por las rameras, por las adultas. Y ahí le entrego mi vida a Cristo hace siete años, un cumpleaños hace siete años. Qué bueno, qué bueno que estás, que estás viva, que estás bien, estás con tu violín, que estás sana el día de hoy. Hago una pausa comercial. Y finalmente, ¿en qué terminó lo de Juan Gabriel? Juan Gabriel tuvo que terminar pagando, demandado. Y por eso ni siquiera te volteé a ver con esto. Venimos. La presencia estelar de la señora Olga Briskin. Querida Olga, ¿qué pasa con Juan Gabriel después de que te corren, te rompen el contrato? Pero Juan Gabriel tenía una bronca porque había un contrato y le habían dado 100 mil dólares a él. Claro. Y no él nunca, él incumplió. Él incumplió. Acabamos en corte en el año 2008. Yo era testigo de Juan. Pero también la empresa quería que fuera testigo de ellos. Esto yo nunca lo había visto en ninguna corte de Estados Unidos. Nunca. Por acá me presionaban que yo fuera testigo de que este no había llegado, de que el cantante, el artista. Por otro lado, la gente, mi amigo, mi amigo de la adolescencia, Juan, mi amigo, me decía, oye, pues, acuérdate que, él no, que quede claro. Sus abogados. 2008. Fue el día más espantoso de ese año. Yo ya tenía al Señor Jesucristo, pero era un bebito yo en el Evangelio. Entonces, todavía no manejaba bien el asunto. Pero de pronto el martillo del juez cae en contra de Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque no pudo él probar que había llegado a Las Vegas. El juez le dijo, pero tú no llegaste. No, señor juez, es que tú... Y una cosa llevó a la otra y otra llevó a la otra. El caso es que Juan Gabriel... O sea, no llegó. No llegó. ¿Por qué no sabemos? Solamente lo sabe. Ah, ok. ¿Y él nunca te dijo? Nunca lo volví a ver. Desde antes del 2005, porque ya desde el juicio, que nos vemos cara a cara, le digo, mi hijo, ¿y si te gana este cuate? No te preocupes, mija, pero te está pidiendo 16 millones y nada más te dio 100. Ay, mija, no te preocupes, se los pagamos, nada más que no traigo cambio. 16 millones de dólares. 16 millones. Era un abuso también, ¿no? Claro, era un abuso con mi amigo. Entonces, de ahí viene toda la bronca. Y entonces, no vuelvo a ver a Juanga desde el año 2008. Lo que yo no me enteré, Gustavo, querido, es todo lo que vino pasando. Esta persona dijo, este cuate tiene dinero. Y en la Biblia decimos, no le des lugar al diablo. Él conecta que Olga Briskim tiene que ver con toda esa serie de demandas. Cuando yo me despidieron como crea barata, ni siquiera caro, porque ahora las creas tienen su carro de último modelo en Estados Unidos. A mí como barata. Entonces, viene ahí toda esa bronca y yo la verdad sí le echaba la culpa a Juanga de mi desgracia financiera. Ahora, pasan los años 2014, mayo en Las Vegas, 2014. Toda la gente de Las Vegas se entera de que Juanga cae en pulmonía, en coma, en Las Vegas. Así es. Y me dije yo, ¿qué tal si me gana y se me muere y yo no le puedo pedir perdón? ¿Por qué perdón? ¿Sabes por qué, Gustavo? No sé. Porque yo sabía lo que había vivido con esa empresa. Cómo tuve el valor y el descaro de invitar a un compañero a sabiendas de lo que le podía pasar. Pero no lo pude pensar porque vivía borracha, porque vivía embriagada. Si me había pasado a mí la esclavitud sexual, la esclavitud laboral, todos los desajustes que tenía con ellos eran mentadas de madre todos los días. No, que tú... ¡Era horrible mi vida! ¿Cómo invitas, señora Briskin, a un compañero tuyo que dices apreciar? Ese era mi error. Ok, y llegaste al hospital y no te dejaron entrar. No me dejaron entrar, pero ya el señor me ha dado discusión. ¿Hablaste con el hijo? No, no dejaron entrar a nadie. Había puros fotógrafos. A ver, pero tú llegaste y pudiste haber entrado como cualquier persona que iba a... Yo entré como cualquier persona, pero él estaba en terapia intensiva. Entonces solamente los hijos pudieron entrar. Pero le mandé un recado a Alberto, perdóname, perdóname. Entonces yo reconozco, Juanga, que nunca te debía haber invitado. Lo reconozco, lo acepto, lo acepto, ¿ok? Y yo fui a pedirte perdón porque así me lo ordenó el señor alquillo. ¿Y cuánto tuviste, cuánto tuvo que pagar Juan Gabriel? Es que todavía no se acaba, Gustavo. Todavía no se acaba esa demanda. Por eso Juan me odia. Por eso no me quiere ver. Me volví a rebajar porque el señor me dijo... Ok, después de eso, Juan Gabriel tiene un proceso de recuperación que... De salud. De salud, que se va, entiendo que a Cancún. Sí, se recupera y regresa. Se recupera y regresa a Las Vegas. A Las Vegas, digo, pero... Lugar donde tú vives. Y yo te veo en un programa de televisión. Que estás en como un reality, te van acompañando, te van a... ¿Dónde se presentó Juan Gabriel? ¿En qué hotel? En el Hollywood Planet. En el Planet Hollywood. Está en el Planet Hollywood. Va a... Está bien bonito su hotel. Está bien bonito. Sí. El mall y todo. Bueno, ok. Se presenta ahí. Tú llegas y ¿qué pasa con esto? Venimos a una pequeña pausa comercial. Venimos con la parte final de esta conversación con Olga Briskin. Estamos en la recta final de esta conversación con la señora Olga Briskin. E insistes, cuando llega Juan Gabriel ya recuperado a dar el show que había dejado... Este... Que no había podido hacer en la vez anterior, ¿verdad? Así es. Esto fue en este 2014. Así es. ¿Qué pasó? Gustavo, yo he reconocido públicamente, lo cual no ha sido fácil, todo lo que hice al revés. ¿Al revés de qué? De los estatutos celestiales. Ya lo confesé con detalle. Ahora, me faltaba reconocer una sola cosa. Que en lugar de odiar a Juanga porque me despidieron por todo lo que ya dijimos, el señor me dijo pídele perdón. ¿Por qué? Porque yo sabía a lo que lo estaba invitando de alguna manera. A lo mejor no tanto, pero... Sí. ¿Para qué me voy a hacer tonta? Yo sabía que algo podía pasar, pero no tan grave. Pero eso no es excusa para que Olga Britskin haya invitado a uno de sus mejores amigos de la farándula. Entonces, eso se convierte en una bola de nieve y vuelve a Las Vegas sanito, gracias al señor, y se presenta el 15 de septiembre. Yo regresaba de Texas el 15 de septiembre y me dicen mis amigos de los medios con los cuales llevo muy buena relación, échanos la mano. ¿Tú quieres pedirle perdón a Juan Casino? No le digo, sí. Pues entonces regálanos la exclusiva. Y ahí te voy. No fue fácil porque estaba lleno de gente, eran miles de gentes. Y me toca la silla de enfrente y llega un momento en que digo, señor, dime cómo, dime qué hago. Y voltea y me ve. Pero me clavó un puñal. Lo aguanté. Llega la segunda canción. ¿Te dio con desdén? Con desdén eras poco, con un puñal en los ojos, Gustavo. ¿Te quería matar? Con un puñal en los ojos. Primero con desprecio, luego con coraje. Era una combinación rara. Y es un hombre estriónico, entonces me capté todo. Yo sé, yo conozco a Alberto desde 1971. Yo sabía que me estaba odiando, yo sabía que me estaba echando la culpa de todo lo que le ha pasado legalmente desde el 2005. Y le han pasado de todo, le han prohibido la entrada a Estados Unidos, le han hecho esto, le han sacado dinero, le han más dinero y más dinero y más dinero y más dinero y lo que falta. Pero yo no sabía que todavía falta, que no se ha cerrado el caso. Yo no sabía eso. Porque todos mis amigos, incluyéndote a ti, les dio muchísimo coraje el desprecio público que me hizo. Sí, toda la fregada. Sí, porque entonces canta, abrázame muy fuerte. Y yo con enjundia y con el señor detrás de mí le digo, señor, me dice, levántate. Y me levanto y le digo, Alberto, abrázame muy fuerte. Sí, Alberto. ¿No te volteó a ver? Sí, me vio. Me vio. No te peló. Que me clavó nuevamente los ojos con una mirada muy extraña. Yo entiendo, yo entiendo, porque él no sabe lo que yo sé, pero yo le quiero decir eso. Perdóname, hermano, perdóname, porque si te gana la muerte a ti, estuvo a punto de ganarte en mayo. ¿Qué tal si me gana a mí, Alberto? Yo no me quiero ir con eso a la tumba. Quiero decirte, perdóname conmigo, perdóname. Sin embargo, me clavó los ojos. Traté de buscarlo. Abrázame. Y se quedó parado cantando, así con un desdén y se fue. Y la gente llegó, llegó un momento en que dijo, ya, abrázala. ¡Alberto, Juan, abrázala! Entonces, me voy, le digo, quiero hablar con Juan Gabriel, a su representante, que era un amigo mío, de los varios. Y me dice, Olguita, dice Alberto que no te va a recibir. Que la única reconciliación que le interesa es con Vicente Fernández, pero no contigo, que no te quiere ver. No sabemos si lo dijo Alberto, si no lo dijo Alberto. Lo que sí sé es que salí como perro apaleado. Pero no solamente quiero que me perdone, Juanga, Gustavo Adolfo. Yo quiero dar las gracias a Juanga. ¿De qué? ¿Por qué? A poder conocer usted. Si Juanga hubiera llegado ese día, el show hubiera continuado. Y yo hubiera continuado con los barbitúricos. Hubiera continuado con mi perdición y hubiera acabado como Robin Williams. Entonces, yo le quiero dar las gracias a Juanga, de que me salvó. Porque si no hubiera perdido todo, yo hubiera caído casi a pedir limosna. La diva de México pidiendo para comer. Nunca hubiera escuchado el Evangelio de Cristo. Oye, y bueno, está muy bien depender de Cristo, o sea, está bien padre eso. Sí. ¿Pero no tienes ganas de tener un novio? No. ¿Por qué no? Porque... ¿Pero qué tiene? ¿A poco ni modo que se ponga una cosa con la otra? Pero es que en el mundo espiritual, Gustavo, el Señor es el que te ordena. Ya te dije que Él me dijo, ve, pídele perdón a Juanga. El Señor, si quiere que yo esté acompañada con un varón, va a ser bajo sus estatutos. ¿Cómo? Uno que ame al Señor. Porque si ama al Señor, me va a amar a mí. Porque al rato dicen, bueno, ¿y qué tal si uno joven? Sí, yo me voy a juntar con la viejita para hacer un ratito. No, yo no puedo estar ya en eso, yo no estoy en la carne, estoy en el espíritu. Entonces, si llega un varón y el Señor me dice, yo quiero que tú pases lo que te quede de vida con Él, ese es otro cantar. Y con gusto, si viene de arriba la orden, la hago y se graba. Oye, ¿y no hay necesidades físicas? No, no, porque entonces... O sea, no te erotizas nunca. No, porque no pienso en eso. Soy de carne, soy de hueso, pero en mi mente, aquí, aquí, está el espíritu del Señor. Y el espíritu del Señor no te da permiso de que andas pensando en cochineros. ¿Por qué? Porque Él mora en ti. Y Él vive en mí y he sido sellada y comprada a precios de sangre y punto. Y aquí no entra ninguna peliculita pornográfica como la que me obligaban mis galanes. Cero posibilidad, compadre, cero varones. Que, oye, me quedé un reventoncito, cero. Porque hoy tengo dueño. Nada de alcohol. Nada, porque mi dueño... ¿No te hagan ganas de un entranguito? No me da ganas, y cuando me dan ganas me pongo a orar, le digo, Señor. Me pongo a tocar el violín, y digo, Señor, necesito... ¿Le están dando ganas de un traguito, Señor? ¿Qué tal si me das chance de uno? Ninguno. Porque mis hijos no hacen excepciones. Entonces te digo, no soy una santa, no soy perfecta. Perdón, Olga, no te quiero agarrar nada, pero ahorita que vas a tocar el violín, yo creo que le vas a pegar. Ni siento nada tampoco. Le vas a pegar ahí al micrófono, mi amor. Entonces te digo, es una vida espiritual diferente. Hoy estoy en el camino de la luz. Ya se acabaron las tinieblas. Ya si mi amigo me rechazó, está bien, ni modo, mano. Ni modo, yo quería pedirte, pero ni modo, tampoco me voy a poner a llorar el resto de mi vida por eso. Oye, Olga, y lo que se acabó también es el programa, fíjate. Pues déjame darle las gracias. ¿Qué te parece si le damos las gracias a Yuri? Porque me tuvo mucha paciencia Yuri Rodrigo Espinosa, me tuvo mucha paciencia. Nos mandamos un cariñoso abrazo a la güera y a su marido. Y a Juan Gabriel. Oye. A los dos. A tú, si ríete con Juanga. Me cae muy bien, Juanga. A ti no te hizo nada. No, me cae todo dar. Ah, pues entonces, vamos a quedar las gracias. Nos despedimos con algo de violín. Una pequeña alabancita. Sí, porque una tocadita de violín no puede ser algo que no sea alabancita. Sí, pero no me gusta. Bueno, tú toca lo que tú quieras. Pues a ver si te gusta. Primero pruébale. Todos queremos ver a Olga. Chapa, tapada. Música, maestro, diría por ahí un amigo mío. Échale. Música, maestro. A ver, vamos a escuchar. Claro que sí. Y voy a agarrar la cosita esa. ¿Tú sabes cómo se llama? A ver cómo se llama. Arco. Gracias, Gustavo Adolfo. Hasta siempre. Porque hoy me permití declarar con la boca que soy feliz. Y te veo que no se preocupe nada porque hoy tengo al Rey de Reyes en mi corazón. Y confieso que el Señor Jesús es mi marido, mi dueño. Con eso tengo. Música, maestro. Música, maestro. Gracias por ver el video 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 Órale, bueno Botella que se acababa no se tiraba Estaba acostada, acostada, acostada Una sabriota, una sabriota Bueno Llegó un momento a donde ya llegaron al techo Con eso te digo todo Y además era de lo mismo siempre, tequila Mira, lo que pasa es esto Nosotros llegamos a hacer La temporada del cine que hicimos Las películas que hicimos Para algunos eran horribles Pero la verdad de las cosas Que la gente se divertía mucho Cadena 30 La televisión más abierta que nunca